Después de la propuesta del diputado Rasel Tomé para sustituir la prueba de actitud académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por una prueba de orientación vocacional, las autoridades de la máxima casa de estudios se mostraron en desacuerdo. Es por esto que consultamos a los ciudadanos. ¿Qué opina sobre la propuesta de eliminar este examen de evaluación? Estas fueron las reacciones. No es del todo correcta. Diría que es incorrecta por la forma que se ha venido aplicando. Que han reprobado cerebros porque no han estado bien recomendados. No se necesita eliminarla. Sería bueno, tal vez muchos que no pueden realizarlo o han fallado en realizarlo, tengan la oportunidad de poder estudiar y entrar al alma martes. Pero el problema es que la raíz está en el sistema educativo desde primer grado. El problema es que los profesores están acostumbrados a enseñarles a garrotear. Garrotean, garrotean, memorizan, repiten. Entonces, cuando se enfrentan a algo como la PAA, quedan sin recursos. Entonces, por eso es que fallan. Difícil tema. Tiene que socializarse bien y creo que sería una buena medida para darle más oportunidad a los jóvenes. Autoridades y expertos han mencionado algunas de las repercusiones que afectarían al sector más joven del país al querer eliminar este tipo de instrumentos académicos como una baja al nivel de calidad educativa, lo que provocaría que vuelvan a aumentar los índices de repitencia en todas las carreras. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos juntos a erradicar el coronavirus. Les informó Daniel Díaz.